Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hace dos días hice un vídeo con hojas de laurel, monedas en un frasco para colocarlo debajo de la cama Esta vez vamos a hacer lo mismo, laurel, monedas, frasco, pero vamos a añadir sal Sal y un papel para colocarlo debajo de tu cama El laurel está asociado al éxito, al triunfo, al dinero, a ganar algo Las monedas junto al laurel van a ser como una suerte de imán Hay mucha gente que dice voy a colocar un imán, no, ya todo el trabajo es un imán Imán con imán no va, si juntas un imán con un imán se salen, se separan Ojo con lo que yo digo porque hay muchas personas que hacen eso Ya para qué voy a colocar un imán si mi trabajo es un imán Ahí está mi poder, ahí está mi sabiduría, ahí está mi gracia Bien amigos y amigas, yo estoy cargando mi altar Lo tengo ya hace más de media hora, 40 minutos exactamente van Vela amarilla, vela blanca, vela verde, la blanca sirve para todo, la verde para el dinero La amarilla para el éxito y el dinero, la verde también es para el éxito Pero antes de empezar este ritual yo les voy a mostrar el plato que ha dormido 7 días debajo de mi cama Miren el limón y miren la sal Miren el color que ha tomado la sal, obviamente porque el limón va soltando su jugo Miren se han secado, no se han podrido, se ha secado la cáscara Más el limón sigue, sigue ahí Sigue duro Yo lo voy a seguir colocando un par de días más, a ver qué pasa Pero quería mostrárselos a aquellos y aquellas que me siguen Porque todo trabajo tiene que ser consecuente con lo que uno dice Si esto hubiera estado negro, podrido es malo Si se ha secado normal, como este es el caso, es que no tengo ningún intento de mala fe de otras personas De malas energías En todo caso, todo lo positivo que trae el limón junto a la sal lo he absorbido yo Al dormir debajo de todo esto, debajo de la cama Bien, voy a retirar ese trabajo Y vamos a poner, esto de aquí es mi monedero De aquí voy a sacar 7 monedas, las cuales colocaré aquí Lo primero que vamos a hacer es coger un papel Este papel es muy grande Lo voy a desgarrar, ustedes ya saben que tengo que fijarnos En que no tenga cortes Cortes, ni con tijera, ni máquina Porque eso lo ha hecho otra persona, yo no Y vamos a quitarle toda la mala energía Pero la mala no La energía de otras personas para dejarla con la nuestra En este papel vamos a escribir Nuestro nombre Nuestro nombre Nuestro nombre Nombre y apellido Si son compuestos, los dos nombres compuestos Si soy Juan Pedro, Juan Pedro Aquí de momento es Juan Vamos a colocar el importe de la factura más fuerte que tenemos que pagar Que no nos falte nunca 650 euros y colocar el signo de la moneda De la factura, de lo que nos está rompiendo la cabeza Lo ponemos en un papel siempre acompañado de nuestros nombres y apellidos Hacia adentro, un golpe Cada doblada para mí es un golpe Hacia adentro, dos golpes Hacia adentro, tres golpes Lo vamos a cargar de energía Yo tengo un altar Pero voy a hacer para aquellos que no tienen altar Siempre hacerle una bendición con tres cruces Lo metemos en el frasco Vamos a coger Las siete hojas de laurel Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Las más bonitas Son las doce y diez de la mañana No sé a quién se le ocurre llamarme a esta hora Y no me voy a parar a contestarlo Porque no merece la pena Que yo llame a esta hora Que yo conteste a esta hora La mañana Puede haber alguien Que se preocupe en llamar a esta hora Tres, cuatro, cinco Seis Y siete Siete monedas son las que necesito Que estén en circulación Por eso la saco directamente De mi cartera o billetera La vamos a pasar de mano en mano Y la vamos a Pues no se canse Y la vamos a limpiar Poco a poco Y esas las vamos a introducir Dentro del frasco No sé quién es Ya se cayó Las vamos a introducir Dentro del frasco Y sin tocar el frasco Sin tocarlo Vamos a cargarlo de energía Gran error De aquellos y aquellas Que creen que tocándolo Pasamos la energía No Tiene que estar la mano así Sin tocar Y le vamos a dar vueltas y vueltas Cargándolo a esta energía Nosotros estamos haciendo este trabajo Para que nos limpie Las malas energías Para que atraiga el dinero Para que podamos pagar Esta factura Este dinero Esta deuda que hemos apuntado En el papel Para concluir este trabajo Vamos a cubrirlo con sal Tienes que tener en casa Sal gruesa No necesitas mucho Y hemos cubierto Y lo tapamos Vamos a darle Tres golpes aquí Para llamar la atención Puede sonar No puede sonar No puede sonar Tres golpes Y lo vamos a cargar De energía Vamos a traer la vela blanca Que será la encargada Pues también ayudarnos Con la energía Este frasco Deberá ir debajo De la cama De nuestra cama De donde dormimos Tiene que estar Tiene que estar siempre ahí Para poder En nuestros sueños Cargar también De nuestra energía Porque el cuerpo Suelta energía A cualquier hora Soltamos energía Vamos a ayudarnos De esta forma A poder resolver Este problema Que nos incomoda Yo tengo un frasco Para que entre El dinero De por sí Pero en este caso Estamos pidiendo Algo especial Por eso lo estamos Potenciando Con la sal La sal Era el pago En antiguas épocas Para muchas personas Que no circulaban Las monedas Con eso Ellos y ellas Yo voy hablando Mientras tengo las manos Aquí cargando el trabajo Ellos y ellas Secaban sus carnes Por lo cual En épocas de invierno Tenían carne Tenían alimento Para comer Proteína En este caso Eran carnes Que se salaban Vamos a cargarlo De energía Vamos a dejarlo así Y lo tendremos Que llevar Pues a nuestra Habitación Y debajo De donde dormimos Si por ahora Por B Dormimos en un sofá Pues llevarlo Al sofá Hay gente Que duerme En el sofá O que se queda Dormido Debajo del sofá Y por no molestarlo No los despierta No las despierta Yo les invito Amigos A hacer estos trabajos Que son de magia blanca Aquí nadie pierde Aquí nadie hace daño Aquí no estamos Metiéndonos con nadie Solamente Estamos alterando El ritmo De nuestro futuro Pero para bien Estamos acelerando Los pedidos A través de nuestras Palabras De nuestros deseos De nuestros pensamientos Que por lo general Hacemos al aire Y al hacerlos al aire El cosmos El universo Todo tiene que ver aquí Nuestras familias Se movilizan Nuestros muertos Se movilizan Vamos a cargarlo De energía Para que todo Salga bonito Para que todo Llegue a un buen fin A un buen resultado El resultado Que todos y todos Estamos esperando Poder pagar Aquellas deudas Que todo Podamos cumplirlo Bien Una vez que lo hemos Cargado de energía Lo vamos a llevar Debajo de nuestra cama Este es el trabajo Que quedo pendiente Hacerles Y que hoy comparto Con ustedes Hasta pronto Bendiciones